Investigadores de la Universidad Nacional diseñaron la plataforma de estimulación inteligente del cerebro Brain. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. La aplicación está diseñada para que las personas desarrollen actividades acordes con su ciclo vital, con el fin de mejorar sus habilidades cognitivas y retardar el avance de una demencia tipo Alzheimer. Explicó María Chávez, estudiante de terapia ocupacional. De acuerdo con los investigadores, al acceder a la aplicación por primera vez, el usuario verá una guía de uso y luego una pantalla con seis actividades diferentes, tales como recordar, calcular, ordenar, encontrar, observar y responder, y con seis niveles de dificultad cada una. Asimismo, los creadores de esta aplicación explicaron que cada una de estas actividades tienen entre cinco y seis subcategorías, relacionadas con colores, objetos, figuras, animales y deportes, de tal manera que el paciente pueda seleccionar alguna de ellas e ir avanzando, además de medir su grado de progreso. Las pruebas hechas hasta ahora evidencian que el adulto mayor sí es capaz de manejar una aplicación como esta, y además se muestra muy motivado porque consolida vínculos con sus familiares. Destaca la profesora Silvia Cristina Duarte, asesora del proyecto. La aplicación, que se podría poner a funcionar en cualquier dispositivo, se llevará al mercado a partir de los convenios con otras instituciones de salud y centros especializados en el cuidado de adultos mayores de 60 años.